Estoy intentando demostrar una vez más esta predisposición para que desde ningún tipo de exigencia, ni línea roja, ni veto a ninguna formación, todos se sientan cómodos a la hora de afrontar este importante reto, porque evidentemente la ciudad y la sociedad en su conjunto, la sociedad burgalesa, no se puede permitir tener en el año 2020 un presupuesto prorrogado desde el año 2017. Es responsabilidad no solo del equipo de gobierno, sino de todos, de ponernos a trabajar y espero que ya, como os adelanté, a principios del mes que viene, justo dentro de un mes, tengamos ya un primer borrador.